Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cuáles de estos zapatos que están viendo en la mesa les gustan? A diferencia de cuáles se les veían perfectamente bien de acuerdo a su figura y complexión física. Para eso está con nosotros André Martí para darnos consejos útiles. André, bienvenido. Qué importante saber usar un buen zapato. Y desde comprarlo, porque no son baratos. Entonces, de que lo vas a comprar, que sea el que sí te sirve, sí te funciona. Claro, de hecho, para ir a comprar zapatos hay que invertirle bastante. No necesariamente tiene que ser caro, pero sí hay que buscarle, dedicarle tiempo. Sí, porque al final de cuentas es una parte que siempre vamos a usar. Y como dices tú, no son tan baratos. Y bueno, usar un zapato que de repente ya te lastime está como mal. No, es como estar en tus zapatos. Es que estar muy cómodo porque es lo que te sostiene todo. Es todo, es claro. Con lo que vas a caminar y uno que está, pues ya saben, bien pegadito al piso, pues necesitan buen tacón que los separen. Tienes que traer un buen tacón. Y luego, entonces, ¿cuál te queda bien? Hasta color, ¿verdad, André? Sí, vamos cambiando las temporadas. Por ejemplo, ahorita ya, por favor, no usen botas. Sales a la calle y debes... ¡Ay! Bueno, bueno, ya. La verdad es súper... O sea, fuera de la televisión, en la calle. Sí, exacto. Ahí lo vayan, en la calle. Perdón, pero bueno... No está muy bien. Ahorita me gustó. Es que ya empezó el calor. Y hay que hacer que cambie la temporada. Va cambiando la temporada. De hecho, por ejemplo, ya ahorita viene toda la tendencia en color. Estas, por ejemplo, vienen en unas nuevas formas. Este es en corcho. Me llamo mucho la atención. Y además son muy ayudadores, te adelgazan porque te estiliza. Parece que la pierna nunca... Es que el color carne siempre es bueno. Siempre justo es eso. El new, ese tipo de colores, sí te alargan la pierna. ¿Y le queda a todo tipo de vestido? Claro que sí. ¿De quién son los zapatos? Ya me los voy a poner. Ah, sí, póntalos. Échame los tuyos, Clau. Sí. Para quitarme las botas. Sí, vamos a quitarme las botas. Mira, ve. La pierna no se... ¡Case larga, larga! Claro. ¿Eh? Son buenísimos. No, y la verdad, es que también, por ejemplo, hay niñas muy altas que tienen el pie un poco más largo y normalmente usan zapato muy plano. Cuando el zapato es muy plano, se ve el pie muy grande. Mira cómo lo corta. Exactamente. Hay que subirlo y lo dan. ¿Viste? Mira, por ejemplo, este es este. Por ejemplo, este es negro, pero trae color, que es lo que viene ahora de moda. Viene mucho el color, viene las formas. Pues el zapato tiene que ser divertido también. Tan divino. Y está muy padre. Se presta, ¿verdad? Ahora el zapato tenga algo que le vea toda la tienda. Porque puedes usar unos jeans, una camiseta blanca, pero cuando el zapato es el adecuado, te da toda la que sí, o sea, para allá. No hay que tener cuidado, ¿no? Cuando usamos ese tipo de zapatos, no traer un vestido también de bolitas o de flores. Ah, no, exactamente. Sí, como que es más liso. Como el que trae clavo con flores y así se ve padrísimo. Claro, y le damos la importancia al zapato. Exacto. Por ejemplo, antes usaba mucho que usaras la blusa roja y el zapato rojo. Ahora puedes usar muchas combinaciones de colores, nada más hay que tener cuidado con Y mejor no hacer eso, ¿eh? La verdad es que siento que luego incluso se puede acortar, porque si estás arriba, 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 abajo y cualquier color que esté en medio te acorta. Digo, aquí el promedio de estatura no es lo más alto. Entonces hay que buscar zapatos que nos alarguen para que nos veamos más estilizadas. Claro. Ahora, ¿seguimos con este rollo de combinar los zapatos con la bolsa? No, ya no tanto. No, ya no tanto. Ya la bolsa puede ser una bolsa, tienes neutro, o sea, neutral, y entonces ya puedes usar el zapato que tú quieras. El zapato ya empieza a tener su parte importante, ya no es como el complemento, ya viene siendo como una estrella del vestido. ¿Ese tipo de zapato es solo de noche o se puede sacar de noche? Ese zapato es de noche, pero es de muy de primavera, verano, que ya viene mucho el dorado, mucho el brillo, hay que darle un poco de clamocito a las noches de primavera, verano, y es lo que está de moda. Y sin embargo no es un zapato cerrado, tiene su textura de animal. A ver, vamos a ir por piernas, Andrea, creo que lo importante para elegir un zapato es el tipo de pierna que tengamos. Entonces, si yo soy una persona, bueno, ya lo decíamos ahora, ¿no? De baja estatura y demás, un zapato que me alargue, que no esté cerrado. Ok, un zapato que te alargue, que no esté cerrado, el clásico del tacón en aguja, ese ayuda muchísimo a alargar la pierna y a que se vea súper estilizada. Este sí, este no. Este, por ejemplo, es para pierna muy delgadita. Y altas. Y altas, por ejemplo, esta parte de aquí hace que se te marque más el chamorrin. Si tienes piernas muy delgadas, este tipo es muy delgada. Sí, pierna muy delgada, este es el zapato, es padrísimo. Vayan apuntando. Por ejemplo, el zapato, pierna muy gruesa o con bastante chamorrin, este zapato no es bueno porque te hace ver como mucho más llenita la pierna. Cualquier cosa que tenga aquí amarrado, no, o sea, este, este, ese de allá, eso es para piernas delgadas, ¿cierto? Claro, eso es amarrado, pero también el tacón es mucho más grueso y eso hace que la pierna se vea como más gordita. De acuerdo. Y son muy cómodos, ¿no? Sí, son muy cómodos. Como estos también son. Bueno, pero ese, por ejemplo, sí. ¿Para qué tipo de pierna es el que es eléctrico? Este para piernas, por ejemplo, pierna muy llenita, porque sostiene, pero al final la forma de aquí hace que se alargue la pierna. Encélérselos de frente ya, exactamente, ahí está. Ajá. Porque sí, creo que es elgadito. Es delgadito. ¿A ver qué? Entre más abierto el zapato, más estilizado. Pero fíjate, también tiene mucho que ver el peso. El peso, en un tacón muy delgadito, el pie siempre tiende a falsearse. Y en cambio, si usas un zapato de tacón puente, te ayuda a soportar mucho más el peso. O sea, no necesariamente tienes que ser delgadita para usar un tacón puente, sino entre más peso hay que poner más apoyo en el pie para que entonces tu caminar sea mucho mejor. Es que además, qué importante saber andar con zapatos. Eso todavía nos enseñas con zapatos altos, porque sí. Luego ves a las chavas que van así como sufriéndole y ya no. Entonces, bueno, mejor ponte un zapato más cómodo porque ya no luces el zapato igual. ¿Te puede ayudar muchísimo o perjudicar? Sí, o acabas tirándolo en la fiesta, a la mitad de la fiesta acabas descalza bailando. Bueno, no por nada regalan pantuflas en las bodas, ¿no? Ahora, para saber qué chancla es la que yo debo de elegir, André. Bueno, hay que ver también qué tipo de pie y en qué forma tienen los dedos. Entonces, hay que elegir exactamente la sandalia. Pero al final, no hay que perder que tiene que tener su toque estético, su detallito, para que entonces nos cambie el pie y que no sea la pata de gallo. Qué bonitas, ¿eh? Y nos salgo, ¿eso es para la playa o también se vale en la ciudad con unos pantalones? No, también se vale en la ciudad con pantalones de lino. Y también si vas a la playa, pues está padre que bajes con una sandalia decorada, bonita, y no la típica esa de chancla de pata de gallo con flor, ¿no? Sí, claro, sin flor. La pata de gallo es bonita, pero sin flor. Sí, claro. Sí, evitemos las flores en las patitas. La pata de gallo es la normal, que nada más tiene así cruzado. Ahora, esto, que tiene brillito que onda. Pero también tiene el tacón puente para la gente de pierna gordita y que tenga a lo mejor un sobrepeso. Entonces, te apoya mucho mejor, pero no pierde la coquetería de que tiene que tener una sandalia. Ya, entonces, bueno, si ustedes tienen este tema, ahí están los zapatos adecuados. André, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algo que quieras agregar que nos haya faltado? No, bueno, por ejemplo, los zapatos también para las bodas. Se están usando ahorita los zapatos de color. Ya no se compliquen, no tiene que ser todo tan estructurado. Y se ve muy bonito. Para la novia, dice André, que también es divertido. Dejemos acá, luego ves zapato 20 años después y no sé. Pero si te quieres atrever, un zapato azul turquesa, un zapato rojo, dicen que es de buena suerte. Entonces, bueno, ya las novias están. Y se ve muy padre, la verdad es que se ve padrísimo. Y las novias, bueno, se ven mucho más divertidas que antes. Muy en vanguardia. Sí, claro que sí. Sí, ya cuando tu hijo te pregúntele ya, pues, ¿era la moda? ¿Era la moda? ¿Estabas loca, mamá? Sí, sí, estaba loca. Claro, exactamente. Loca, pero divina. André, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias.